¿Ya vamos nosotros? Andrés Manuel López Obrador, usted tiene la palabra, señor presidente. Pues celebro participar en esta Cumbre Mundial de la Salud. Mucho gusto, colegas, mujeres, hombres, gobernantes, servidores públicos de los países que integran el G20. Celebro y apruebo, así comienzo, la propuesta del presidente Biden para poner a disposición de los pueblos y las naciones del mundo las patentes de las farmacéuticas que están produciendo y seguirán produciendo las vacunas contra el COVID-19. También considero indispensable que se fortalezca el mecanismo de la ONU propuesto por nuestro país y apoyado por casi todos los países del mundo con la finalidad de que las vacunas contra el COVID-19 estén al alcance de todas las naciones sin distinción económica, política, social o cultural. Esto, desgraciadamente, no ha funcionado como debería. Es evidente que existe acaparamiento de vacunas por parte de un reducido grupo de países, mientras la mayoría cuenta con muy pequeñas dosis. Hasta ahora, según cifras oficiales, se han aplicado 1.556 millones de vacunas y 50 países han concentrado el 96 por ciento, mientras 145 países sólo han aplicado 67 millones de vacunas, es decir, el 4 por ciento del total. Por último, en nombre de México, agradezco la solidaridad en el envío de vacunas a nuestro país, de los gobiernos de Estados Unidos, de China, de India, de Rusia. Agradezco también la colaboración en el envasado de vacunas de Argentina, así como la solidaridad, el apoyo de las brigadas médicas de la hermana República de Cuba. México seguirá enfrentando la pandemia con una dimensión de solidaridad internacional. De las plantas establecidas en México, de AstraZeneca y de CanSino, saldrán vacunas pronto para países latinoamericanos y del Caribe. México está aprobando su vacuna patria. Cuando sea autorizada, apoyaremos con el 30 por ciento de la producción a los países que lo necesiten. Muchas gracias.